¿Cómo están las flores? Venezuela, hace unos meses hablábamos que estaba al borde de una crisis humanitaria. Hoy en día el régimen de Maduro sabe perfectamente bien que no estamos al borde de una crisis humanitaria, sino que estamos pasando una tremenda crisis humanitaria. Que simple y llanamente lo único que queda es dejar las humillaciones de promedio, de intento, de estar humillando, de descalificar el único que piensa diferente a ti, incluido el señor de Maduro. Tenemos por supuesto grandes esperanzas en que la ejecución de la parte democrática conlleva a ser una Venezuela más rica, más educativa, y asegura a Venezuela que de una u otra manera pueda adquirir a los venezolanos que hace 17 años fueron separados por un régimen que insólitamente ha subsistido durante este tiempo. Es difícil declarar así. Muchas gracias.